Bueno, acá estoy de nuevo con el mismo accesorio para hacer otra explicación. Si te fijás, yo tengo este destornillador que está un poquito golpeado ahí, un destornillador plano. Que lo uso para cuando tengo que sacar algo así. Vos ten en cuenta que esto, esto sería el caño que está por dentro, este caño está por dentro de lo que se llama pileta de patio, que estaría obviamente por fuera de este caño. Lo que vos tenés que hacer es romper esto. Poner el destornillador así, con mucho cuidado, y empezar a golpear despacio. Va golpeando, tiqui, 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 golpeando, golpeando, golpeando. Así desde un borde, golpea, 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 que se vaya cortando esto de esta manera. Mira, al lograr hacer un corte así, en esta dirección que estoy mostrando, ¿qué vas a conseguir? Después, metés el destornillador por acá, entre el caño que querés sacar, y el borde de afuera de la pileta de patio, metés el destornillador, y palanqueás, palanqueás hacia adentro, palanqueás en esta dirección. De ese modo, el caño que va a estar cortado acá, cuando vos palanqueás en esta dirección, este pedazo de caño se va a ir hacia adentro, y se va a ir desprendiendo del... lateral, digamos, de la pileta de patio. Vos palanqueás esto, se va para adentro. Y podés ir haciéndolo de a poco, vas metiendo el destornillador todo alrededor, para ir despegándolo, y de esa manera podés retirar la parte de adentro del caño. Estos pendejos imbéciles se piensan que es pista de carrera a la calle. Si tenés paciencia, haces uno de un lado y otro del otro, cortás de un lado y cortás del otro, y después sacás una mitad y sacás otra mitad. Y si no, de un solo lado lo cortás y con paciencia lo vas sacando, lo vas desprendiendo, hasta poder retirar... hasta poder retirar todo el caño del interior de la pileta de patio. Espero que se haya entendido también esta explicación. La verdad que no tengo... no tengo a mano otros accesorios para hacerlo más... más completo y más claro. Pero ojalá que sirva. Otra vez hice un video re largo y pesado.